Ay muchacho que bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay que lastima que tu no sientas nada Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo ven pa'ká Ay ven pa'ká Ay ven pa'ká Muchacho guapo ven pa'ká Ay ven pa'ká Muchacho guapo ven pa'ká Ay ven pa'ká Muchacho guapo ven pa'ká Ay ven pa'ká Oh-oh-oh Oh-oh-oh Ay, muchacho, yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay, qué lastima que yo no te intereso Si tú me quisieras, yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Si tú me quisieras, yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Mi propio guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Ay, ven pa' acá Ay, ven pa' acá